Mis queridos crapulianos, ¿cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos a esta asamblea que se engalana el día de hoy con una obra maestra que tenemos aquí, este cuchitril de directo, de streaming, se engalana con una obra maestra, saludo a la banda por aquí, The Blight, Bachatota, ¿cómo están? También por aquí agradezco a Chaps 4535 que se acaba de resuscribir por tres meses, muchas gracias, dice hola, hola Chaps, me da gusto que te hayas resuscrito. Oye Jerry. Te lo agradezco mucho. Oye Chris Chan, sonidos de Sabi. Bienvenido mi buen Sabi, me da gusto que estés por aquí, hoy vamos a ver el cómic de Sonichu que tanto me lo estaban pidiendo. Te maldigo bonito Jerry, tú comenzando apenas y debo salir de regreso a casa. Mi buena Kira Auditore, igual puedes ver la repetición más adelante viejo, gracias por por darte una vuelta por aquí, me da gusto, saludo por aquí también. Oye Jerry. El limonón también. Jerry pides un pedido de rapi y llega el repartidor y de repente dice ya, aquí tienes su pedido, wey wey es socio, y parece que sospecha que eres Jerry, ¿qué haces? Uy, no, imagínate, no le doy propina. Reviso que no haya escupido mi comida. Gracias Forcecraft por tus, por tus beats. Reis Carlos, bienvenidos, el buen Sabi. ¿Quién más anda por aquí? Akira Auditore, ya lo saludé. Este Bachatota, Max, Buford, Sin Cejas, The Blight. ¿Quién más anda por aquí? Jesús Crown, bienvenido, bien Duraznito, Pizza de Durazno, Otaco Fire. ¿Quién más? Pues toda la banda, Beto, Beto DMX, también aquí anda. El, el ingeniero del, del no sé qué, que dice, el ingeniero del ITF dos. Gracias. Oye Jerry. Por acompañarme el día de hoy, mis queridos carrapulianos. Sé que puedo ver repeticiones, pero es más divertido al momento, si no, el albur no es igual, jajajaja. Eso sí, mi querida auditoría, que ayer me la aplicaron bien feo, ¿eh? Ayer sí me la dejaron caer bien feo. Esta suscripción es fabulosa. Bacha, Bacha, fabulosa, Bacha, se acaba de resuscribir, muchísimas gracias, hice tres meses oliendo, ¿a qué? A culo, ok, no, aprovecho para dejar link del nuevo dibujito que hice, espero, hice esperando este stream. Ah, gracias, Bacha, ahorita lo ponemos, gracias, te lo agradezco. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Ah, a toda madre, ¿eh? Gracias, Bacha, ahorita lo voy a compartir. Ahorita lo compartimos para que lo vea la banda, porque está poquísima madre. A ver, el el fanar que me hizo Bacha para la ocasión, chingoncísimo, véanlo nomás. Oye, Jerry. Acrapulina. No puede ser, el rey del autismo, ni Dum le llega a los talones a Christian. Pues, ¿quién sabe, Yucateco, eh? Se andan, se andan echando carreritas muy cabrón, ¿eh? Gracias, Bacha, por tu fanar. Oye, Jerry. Hola, Jerry, ya llegué, no llores, ya, 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 ya podemos comenzar, ya llegó el San. Gracias, Bacha. Oye, Jerry. Está súper chingón. Saludos, mi generalísimo y amado doctor Jerry Chiludo con olor a limón. De Robert Solís, muchas gracias, viejo, bienvenido, bienvenido. Vamos a ver hoy el fanar de, 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 bueno, ahorita primero empezamos viendo el fanar de. Oye, Jerry. De Bacha que nos hizo. Vamos, Crapulino. Bebe al extremo. Oh, así lo joramos, Jerry. Ah, sí. Dice, ve, Crapu, Crapuchu, Crapuchu, es Crapuchu. Ve, Crapuchu, ve, y Crapulean al extremo. Oye, Jerry. Si bien hizo lo de la almohada, no se compara con lo que hizo Chris. Así es, Kidzania, Kidzania reportó cien bits. No, lo que ya, lo, lo, el, 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 lo último que hizo Chris involucrando a su mamá, ya está muy cabrón. Vean, vean el fanar de Bacha, que dice, ve, Crapuchu, ve, y Crapulea al extremo, y dice, cierre el hocico. Buenísimo, gracias, Bacha, gracias. Lo voy, lo voy a subir a, al video, todavía no termino el video de fanar, sirve que, que, que sumo este también. Muchas gracias, Bacha. Nos encantan tus fanar, súper, súper chingones. Ve, y Crapulea al extremo. Y Kidzania, gracias por tus, gracias por tus cien bits. Por aquí, por aquí decía, si bien hizo lo de la almohada, no se compara con lo que hizo Chris. Sí, definitivamente lo que hizo Chris no tiene madre. Literalmente. qué gacho, ¿no? Y de ahí, y desde ahí solamente se ha ido a una espiral de perdición y locura, el pobre Chris, y de por sí ya andaba mal el chavo. Oye, Jerry. Tren. Dice Lord Bube, tren, así es, se acerca el tren del hype. Gracias, Crapulianos. Me siempre me me otorgan un tren del hype antes de comenzar. No sé cómo agradecérselos. Muchísimas gracias. Vamos ahorita empezar a ver el la obra de que inició toda una saga de Sony Chu por Christian, el LOLCO, el máximo LOLCO de internet. Ya ya el Doom ya le está siguiendo los talones. Vamos a ver dónde está, a ver, o sea, aquí lo dejé. Oye, Jerry. Aquí lo tenemos. Que hagan un fanart uno de Mulán. Ahora todo el mundo sabe que gustan los toros mamados. Uno de un fanart de Mulán de dice ahora todos a todo el mundo sabe que que gustan los toros mamados. Pues no me gustan, pero me los he tenido que topar mucho últimamente. No hombre, no inventen con los toros mamados. No. Ya no puedo tomar Red Bull por culpa de esa mamada. Dice, por fin alcanza un stream en vivo. Bienvenido, viejo. Omar, cuarenta y nueve noventa y tres. Dice, llegué tarde para trabajar horas extra en el gulag. No. Sí, todavía no te toca gulag, viejo, todavía te salvas. De Bly dice, Doc, le gustó el vale que le hice sobre el déficit de oso. No soy muy bueno, pero quiero saber su opinión. Vamos a ver el, 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 el vale por un oso que me hizo. Por aquí lo tengo. Déjame ver. Esta suscripción es fabulosa. Este, por aquí se acaba de resuscribir de Lord Bube. Muchísimas gracias, viejo, y acaba de comenzar tren del hype, Lord Bube. Gracias por tu suscripción. La regaló una suscripción. Muchísimas gracias. Se la regaló a Boom Bitch. Gracias, viejo. Gracias, Lord Bube. Oye, Jerry. ¿Te gustan las películas de Alien versus Depredador? ¿O prefieres las franquicias por separado? ¿BTW ya viste Rey? Este, prefiero las franquicias por separado. Las franquicias por separado, las de Alien contra Depredador, les faltó mucho. Y la de Prey está buena. Me gustó mucho la de Prey, sí, 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 estuvo buena. La vi con la con la Yuyo y nos encantó. Muy buena película la de Prey. Creo que es una muy buena forma de de rescatar la franquicia y darle ese enfoque interesante. Aquí tenemos eh The Blight nos mandó este vale. Es el vale crapuliano por 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 un oso porque tenemos déficit de osos. Entonces este vale nos va nos va a servir mientras para darle a los carrapulianos el oso que les faltan. Les damos mientras un vale. Olvide saludar. Saludos Jerry. Vamos por ese emoticon de tortuga. Vamos Lord Bube, vamos, vamos a ver, te va, te va a llegar, vas a ver. Por lo pronto tenemos el tren del hype. Muchísimas gracias mis queridos crapulianos que tenemos tren del hype. Lord Bube, gracias por tus noventa bits, te lo agradezco muchísimo. Entonces, esta suscripción es fabulosa. Fabulosa. Gracias, Rolando Bustos, que se acaba de suscribir. Muchísimas gracias, viejo. Bienvenido tú también a Partido Carrapuliano, mi buen Rolando, gracias por acompañarme. Tente, mientras te doy, tú vale por un oso carrapuliano. Porque tenemos déficit de osos todavía en nación carrapuliana. Ser demasiados carrapulianos y muy pocos osos. Por eso aquí mi querido Blight, hacerme un vale por un oso carrapuliano, gracias. Aquí pongo para mí vale por un oso. Pudientes los que no están en el gulag. Ah, sí. Shihuahua, su tenma, gracias por tus cien bits. También te doy tu vale por oso carrapuliano. Y tenemos tren del hype. Esta suscripción es fabulosa. Por aquí Girobet acaba de regalar una suscripción. Muchísimas gracias, Girobet. Se la acaba de regalar a a Scott tres cuarenta y siete. Oye, Jerry. Muchísimas gracias. Gracias por ayudar a mi carnal a conseguir su emote de tortuga. Así es, Girobet. Gracias por tus diez bits y por tu suscripción. Muchísimas gracias. Y por aquí también Lord Bube acaba de regalar otra suscripción. Oye, Jerry. Se la acaba de regalar. Jefe Jerry, ya póngale nombre a los puntos del canal. Puede ser el rublo. Ah, puede ser, ¿verdad? Podemos ser, o, 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 ¿qué otro? O granos de cacao. Ah, no, ¿verdad? Eso es de. Esta suscripción es fabulosa. Aquí, gracias Lord Bube, gracias por tu, por regalar esa suscripción. Ah, el señor Sage le regaló la suscripción. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Lord Bube, por, por regalar esa suscripción a Girobet y a Lord Bube y al, eh, Lord Bube que lleva dos y Girobet que también ya regaló. Muchísimas gracias. Vamos a pensar en cómo vamos a llamarla a los bits. Oye, Jerry. Podemos llamarlos, no sé. Antes de empezar estos streams son la mejor psicoterapia que puedo obtener. Gracias al Jerry y la banda Kerspuliana por apoyarme en momentos difíciles. Mi buen Sabi, mientras sigas compartiendo tus sabiaventuras, nosotros te vamos a seguir apoyando. Saludos a, pues, a la diablita y a la, y a la arionovia. Espero que todo bien con la moto, eh, con eso de que la tuviste que regresar por garantía, ya, no me, no me dio ya buen spin esa marca, viejo. Lástima, lástima, pero pues lo, lo bueno que la compraste en en buenos términos y tiene su garantía. Dice The Bly, si le gustó entonces, soy feliz, señor Yer, me encantó, viejo, muchísimas gracias por el vale por oso crapuliano, porque sí nos hace falta, nos hacen falta osos y ahora tenemos vale, muchas gracias, viejo. Entonces, eh, tenemos aquí el cómic de Sonichu. Voy a ponerle voces como a ustedes les gusta, banda, lo voy a leer con voces, voy a dramatizar lo más que pueda. Siendo una obra de un lolco, no será tan difícil. Dice Chirol, Chiroliroide, llámalo vodka. ¿Cómo le llamaríamos a los beats en nuestra nación crapuliana? Podemos llamar, bueno, ya dijeron que a lo mejor los rublos, puede ser, en rublos o, ¿cómo se podríamos llamarlo cra, eh, crapu coins? Oye, Jerry. El miércoles la cambio, y la diablita no existe, solo queda el ario ex, y la cara de ángel. Además, mi mejor amiga crapulita le mando saludos y un abrazo crapuliano, y abrazos a la banda chat crapuliana. Gracias, mi querido Zavibat, toda la banda crapuliana te saluda y recibe tus saludos con 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 mucho gusto, y este saludos a tu a tu amiga crapulita. Saludos de mi parte a crapulita. Bueno, mis queridos crapulianos, ustedes querían que leyera este cómic para darle darle chance de descansar a los cómics de Nostrafort. Entonces, los los ario coins, dice Chaps. Oye, Jerry. Tienes opciones, el rublo, la casqueria, los crapupesos, los albur coins, crapecetas. Las crapecetas, albur coins, me gusta, eh, me gusta albur coins. Los albur coins. Oye, Jerry. Los crapupesos, me gusta. No confunda los puntos del canal con los bits, los seguidores ganamos puntos del canal por ver el stream. Usted puede agregarle recompensas para gastar esos puntos. Ah, voy, voy, tengo, igual también tengo que poner esas recompensas. No, no me he puesto a arreglar eso, tienes razón, viejo. Es cierto, mi querido Hazaro, voy a checar eso. Es que le digo, estoy nuevo en esto de, de, de cómo se llama. En esto de Twitch todavía. Entonces, todavía lo que son recompensas y todo eso. Y también quiero agregar otros, otros, este, otros emoticones también. Gracias, mi querido Hazaro, por la recomendación. Créeme que la voy a tomar en cuenta. Estoy aquí con mi agüita de cebada para resistir el cringe. Dice para Zeta Coins. Puntos de Infonavit también. Eh, eso me gusta, M-O-X. M-O-X 2011. Puntos de Infonavit. Pueden ser. Jajaja. The Blight también le dice puntos de Infonavit. También puedes usar el Zinc. Nostra Points le dice el Orbube. Jajajaja. No es mala idea, no es mala idea. Dice, le roban los de Calcio, los de Dice, seguro la recompensa más cara será silenciar a los donaciones por unos minutos. Jajaja. Ah, tenemos otra vez Tren del Hype. Gracias, mis queridos Crapulianos. Del Tren del Hype se ha, ah, no, se completó. Se ha completado nivel dos. Gracias, mis queridos Crapulianos. Se completó y salió el ícono de. Oye, Jerry. Rublos sonorarios. Rublos sonorarios, dice. Dice Scott tres cuarenta y siete Merigual. También puede ser rublos sonorarios. Me late también. Rublos sonorarios. Muy bien, dice, y la recompensa será alburear al Jerry. Jajaja. Jajaja. También podría ser. También podría ser. Dice Lorbube, me dieron mi tortuga. Felicidades, Lorbube. Se lo gorró Meta Carrapuliana. A Lorbube le llegó su tortuga. Gracias, gracias, Dios del Twitch. Habemos tortuga que Lorbube quería tortuga. Le salió. Uf, qué bueno. Shot Crapuliano también. Ah, que para eso no necesitamos recompensas, para eso necesitamos puras ganas y esas sobran. Jajaja. Llegó Drake R.D.Z. Gracias, viejo, por acompañarnos. Nos estamos todos bien aquí. Dice Carito Doriloco. Dice, tortuga comunista, gana. Así es, viejo, tenemos tortuga comunista. Dice Jerry, el cómic no trae más dieciocho, ¿verdad? Este no. Que yo sepa este no. Más adelante el crisis de chonga y y y ya empieza a poner cosas medio fellonas. De Robert Solé dice, la tortuga, las tortugas, ¿quién? Dice, alabar a la tortuga crapuliana, dice Chiruriloide. Muy bien, mis queridos crapulianos, déjenme acomodar esto para que se vea poquito mejor la este el cómic. Ahí está, a huevo, ahí está, se ve bien. Me agrada, me agrada. Bueno, voy a voy a leerlo echando acá las voces sensuales o lo que como ustedes quieran. Voy a, ustedes me dicen más o menos como quieren las voces, como, como lo hemos hecho con anterioridad. Y ya me dicen si está bien o si está mal, ¿ok? Entonces tenemos aquí la portada, la épica portada de, de Sonichu. Y le dice, tomo de estreno dibujado a mano, que Chris, Chris Winston Churchill Comics, número cero. Dice, tomo, tomo de estreno dibujado a mano. ¿Cómo, cómo le debo poner la voz a Chris? Este, quieren, quieren que le ponga voz gangosa, pero luego no van a entender. ¿Cómo, qué voz le debo de poner a Chris? ¿Voz de chat? Eso sería, eso sería interesante ponerle voz de chat, o puede ponerle voz, una voz más tonta, no sé, ¿cómo les late que le ponga voz? Dice, hecho, hecho con crayones marca Crayola. Este, a ver, ¿qué voz le pongo? ¿Acento gringo? ¿Quieren que le ponga acento gringo? ¿Le ponga? ¿Le graba? De ñoño Ostacio. Voz del cumbias. Ay, dice, ¿qué dice? La voz, dice Kitsania, la voz de que mejor te caiga de la diopandilla. Voz de calci. Voz de oveja, ponle acento chad. Sí, de coronel. ¿De coronel? Póngale grabba. Póngale la voz de Deathsex. ¿La voz de Deathsex? ¿Quieres que le ponga la voz de Deathsex a a Chris-chan? Bueno, voy a ponerle la voz de Deathsex. Ve, Sonichu, ve y corre al extremo. Y a Sonichu, ¿qué? Le pongo la voz de Luisito Comunica. Le pongo la voz de Luisito Comunica de, lo haré, gracias, padre. De veras, ¿eh? Oye, Jerry. O vamos a contemplar una joya de la literatura contemporánea. Bienvenido, mi buen corbata roja. Sí, vamos a ver una, una joya. Esto sí. Tenemos que dejar descansar un poquito a nuestra Ford. Y mira, belleza. Lo haré, gracias, padre. Ahí está, con voz de Luisito. Sonichu va a hablar con voz de Luisito Comunica. Ahora sí viene lo chido, padre. ¿Eh? Continuamos. Y luego dice, episodio uno. Sonichu, el origen de Sonichu. Origin. Dice, nuestra historia comienza en un campo abierto a cinco millas de la ciudad de Station Square, la cual está bajo el hostigamiento de Perfect Chaos Monster. Mientras Sonic el erizo medita sobre la destrucción, un Pikachu macho salvaje se da cuenta de la devastación lejana. Pika. Oye, Jerry. ¿Alguien ya ha hecho Ertz de Sonichu con los cómics de nuestra Ford? Sí, ya, ya ha habido. Y bueno, creo que hice un edit de, del Doom como, como Chris. Algo así. Y luego dice, 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 dice. Pika. Y luego dice, soy Christian, no, soy Christian Weston Churchill, el creador de Sonichu y de este cómic. Esta es nada menos que su historia. Dice, todo el material de Sonichu reserva sus derechos de autor a Christian Weston Churchill, marzo dos mil a dos mil cinco. Y luego en la siguiente página. Dice, mientras. Y está Sonic luchando contra un monstruo ahí azul. Y luego invoca las gemas del caos y convierte en Super Sonic. Sonic. Y luego dice, este, I gotta go fast. No, no es cierto. No, no es cierto. Se convierte en Super Sonic. Va a luchar. Y luego ahí va ese Sonic ahí todo pendejo. Va a asomarse a ver qué está pasando. Este, está ahí contemplando la lucha. Super Sonic se avienta contra el monstruo. Gotta go fast. Gotta go fast. Y luego que luego se parece que aparentemente como que se lo come algo así o lo escupe. Y luego, ouch. Super Sonic chocó con el, con el, con el Pikachu salvaje. Y de él brota un arco iris. Un arco iris de, de muchos colores. Y luego claramente dándonos, dándonos, este, específicamente la distancia a cinco millas. Porque tienen que ser cinco millas, banda, si no, no funciona. Dice, Raichu hembra. Ya dice, ¿qué pedo? Llega el arco iris y Flush lo baña el arco iris. Y en lugar de ganarse, no sé, un cereal de Lucky Charms o algo así, sufre una especie de extraña transformación. Y se convierte como que en, en Rose, en Rose de, 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 de Son, la novia de Son, o algo así. Oye, Jerry. El general Jerry es disléxico. Primero con que confundió la etapa anticristo con anticristiano y luego Churchill con Chandler. ¡Ah, es, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ataque de dislexia! ¡Ja, ja, 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 ja! Es, 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 es Weston, es Weston Chandler. ¡Ah, yo pensé que era Churchill! ¡Ah, ok! Perdón, crapulianos, perdón. Capaz de que ya le empiezan a decir así a, a, al Chris, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Como el Dune con su etapa de anticristo. Y se, y, y, y era anticristiano y yo le puse anticristo y ya todo el mundo empezó a decir la etapa de anticristo. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ahí está ya. De error, error mío. Gracias de Robert Solís. Oye, Jerry. Gracias. Ponele voz de machote al farro sechu. Por, por petición de Sabi, del buen Sabi, le voy a poner voz de machote a Rosechu. Bueno, creo que esta es Rosechu. Oye, Jerry. Hola, general crapuleano, veo que nos está dando cultura de lolco de internet. Mi querido Toku Power, así es, estamos viendo una joya de la cultura lolco de internet. Bienvenido, mi querido Toku Power. Oye, Jerry. Christian caminó para que Dune pudiera correr. Así es, mi querido Corbata Roja. Así es, por eso, por eso los lolco ahora miran tan alto, porque están sobre los hombres, los hombros de gigantes. ¡Lolco gigantes! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces ya se convierte el, el, el Raichu en como que en Rose, y luego dice, en la casita, Raichu, bien. Jadeo, así de, ah, 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 Raichu, bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, ¿Quién eres? ¿Dónde está mi Pokémon? Y luego dice, ¿Qué? ¿Dice Kel? A ver, ¿Qué dice ahí? Dice, dice Kel, dice, soy tu Pokémon. Fui golpeada por un arco iris y ahora me he transformado. ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego dice, ay, para, ay, le cambié de página. Y luego dice, dice, ay, espérate. Ah, es que no me, no me deja acomodarlo. A ver, ahí va. Y luego dice, eh, dice, dice, oh, Dios, eres tan bella como una rosa. ¿Como una rosa? Necesito un nuevo nombre, ya que soy un nuevo Pokémon, así que podrías llamarme. ¿Qué dice? ¡Rosechu! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya tenemos Rosechu, súper original el Cris, ¿No? Rosechu, entonces. ¿Qué dice Corbata Roja? Mujer tan bella y yo en una botella. Por aquí dice, dice, este, Omar, dice, no puedo con esto. Imagínate yo que lo estoy leyendo. Entonces, oh, por Dios, ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Dice, 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 está, está, oh, no, parece que se ha fusionado. Dice, dice, oh, dice, ¿Qué? Y luego jadeo. He cambiado. Y luego dice, uh, dice, la batalla sigue en pie. Ahora sí viene lo chido. Como Danny Trejo cantando death metal. Dice, voz más machota, como Danny Trejo cantando death metal. Más machota todavía. Todavía más machota, sabe, y me quieres dejar sin garganta, ¿Verdad? Bueno, lo voy a intentar. Y luego dice, la batalla está en pie, ¿Eh? Tengo que ayudar. Ahora sí viene lo chido. Ahora a correr. Gotta go fast. Gotta go fast. Y empieza a correr. Sonichu. Tiene, pinches dibujos feos. Vean nomás. Y ya empieza como que a correr por un puente. Salta. Sigue corriendo. Se ve con el monstruo. Y luego, ¿Qué pasa? Dice, trueno, ¿Eh? Y el otro, oh, rujo, rujo. Y luego dice, casi te tengo, ¿Eh? Ok, cambiamos de página. ¿Y qué, qué es esto? Ay, está medio compleja, medio complejo el diseño de paneles, pero bueno. ¿Qué podemos esperar de semejante genio? Y luego Sonic como que de repente ahora está volando. Brinca, vuela, salta. Aquí esta viñeta, no sé qué carajo sea. Dice, Sonic, Sonic, yay. Oye, Jerry. Pinches dibujo feos, pero si le dan un aire a los del festival impronunciable. Mi querido Kitsani, gracias por tus 100 bits. Es que, o sea, los del festival impronunciable son feos y aparte se los tomaban en serio y eran súper pretenciosos. Al menos aquí sabemos que Cris posees Cris, ¿No? Pero el otro, el festival impronunciable se así de, ay, güey, no mames. Y no mames. Me acuerdo que el último, el último número que leímos, lo leí, lo leí y acabé súper frustrado porque no entendía nada. Soul, ya está aquí Soul, dice, y pensar que Cris presentó esta chingadera como proyecto de universidad. Oye, Jerry. He visto peores, Soul. Hasta ya llegó el cuchillo del cómic del calci. Dice, eh, eh, Shiwasu Tenma, dice, hasta ya llegó el cuchillo del cómic del calci. Sí, el cómic del calci. Hasta ya llegó. Y luego, bueno, ya parece que Sonic le ganó. Y dice, después. Wow, qué pelea, eh. Yo solo he recibido súper velocidad. Dice, dice, ay, dice, y no solo eso, he recibido súper velocidad. Dice, un nuevo cuerpo y por sobre todo soy capaz de hablar como un humano. Wow, súper chido, eh. Y luego dice, dice, y aparentemente luzco como ese erizo al que he ayudado antes, eh. Por las porras creo que su nombre era Sonic. Sonic el erizo. Sonic tenía las mismas habilidades que tengo yo ahora, eh. Y creo que actualmente soy también un erizo. Soy un nuevo Pokémon. Ya no soy un Pikachu normal. Así que ahora soy, ahora se viene lo chido, anda, eh. ¡Sonichu, wey! Y desde entonces, Sonichu fue a ser nuevos amigos y así como también enemigos. Él usará sus nuevas habilidades para detener el mal y salvar al mundo. Sigue sintonizado para más correr, correr, correrizas aventuras de Sonichu. En serio, esto se presentó como proyecto de universidad. Hasta mi sobrina de seis años dibuja mejor. Pues pa' que veas, mi querido Toku Power. Pues estamos hablando del buen, del buen, este, eh, del buen Chris. O sea, ese güey, ese güey presentó cualquier cosa que podía que presentar tenía que ver con Sonic o con Pokémon o con Lego o cosas así. Dice, dice Bachatota, los ojitos con heterocromía. Así es. Lo genial es que hasta Sonichu es mejor que nuestra Ford. Sabibat, tienes toda la razón. Está mucho mejor. Está mucho mejor. Sonichu es más entretenido y aparte tuvo más alcance. Les recuerdo que hasta hace unos añitos a Chris-chan le pagaban por seguir haciendo Sonichu, eh. A Chris-chan le seguían pagando por eso. Aquí, ah, aquí, aquí lo está diciendo Chris, dice. Como el creador de Sonichu y su mundo, siento que debería tomar, tomarte en un viaje para aprender más. Además, así se lo prometí a mis otros erizos. Así que vamos de paseo por mi sección del mundo de caricatura. Yeah. Mamá, ven acá. Ay, güey, no. No, no, no. Dice, ubicación. Quise Sonichu. Dice, el título de la historieta es Sonichu, con lo cual nos referimos a la saga del Pokémon Erizo Eléctrico. Esta se lleva a cabo dentro y en los alrededores de la ciudad de SWC Bill. Una vibrante comunidad con buenas personas y una módica cantidad de lugares geniales en los cuales relajarse. Soy el alcalde. O sea que lo de la heterocromía se lo copió el Doom al Chris. Pues, es que hay, supuestamente el Chris sí tiene heterocromía. Y el Doom se la sacó del culo porque tiene problemas oculares en uno de sus ojos. Pero probablemente sí, por ahí, el Doom por ahí dijo, quiero ser especial. ¿Cómo puedo ser especial? Y dijo, pues, me voy a, me voy a, me voy a otorgar la heterocromía. Ja, ja, ja. Ok, dice, personajes. Este es Sonichu, el Pokémon Erizo Eléctrico y personaje principal. Ay, güey, tiene 16 años. Dice, edad, 16 años. Aficiones. Correr, sofrear, relajarse. ¿Qué? Se pronuncia Quick Bill. Ah, se pronuncia Quick Bill. Ah, gracias, Corbata Roja. Quick Bill. C-W-C Bill es Quick Bill. Gracias por aclarármelo, mi querido Corbata Roja. Te lo agradezco. Ok, entonces tenemos Quick Bill. Gracias. Lo dice, aficiones. Correr, sofrear, relajarse. Más que nada, actividades al aire libre. Otros datos. Él disfruta el escenario a su alrededor. Sus colores favoritos son el amarillo y el azul. Oye, Jerry. ¿Le gusta la música popular? El Doom es el copipaste pirata de Chris Chan. Por eso no comete fechorias. Por falta de presupuesto el hair 4 hair y el malo. Mi buen Sabi. Pues en parte sí, ¿no? O sea, el Doom se queda corto porque no le alcanza. Al menos a Chris sí le pagaba, le, le recibía apoyos del gobierno y le pagaban por su cómic. Yo les aseguro que Sony 2 generó mil veces más dinero que todo nuestra Ford. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Ay. Dejen, voy por más agüita de cebada, banda. Denme un momentito, no me tardo. Me voy a levantar aquí al frigobar. Ay, no te caigas. Agüita de cebada. Oh, sí. Muy bien, mis queridos. Pero ya estoy de vuelta. Nomás que me la voy a servir porque ¿qué creen? Ya tomo pura caguama. Ya soy un borracho inmundo. Me convertí en un borracho inmundo. Ahora solo tomo pura caguama. Pero pues es la buena. Sabe más rica. A ver. Y le voy a echar un menjurje que vi en la tienda que dice, mezcla para cerveza Michemix. Especial. A ver, le voy a echar poquito. Sí está bueno, eh. Sí está bueno. Le echo unos poquitos para que sepa rico. ¡Salud, Crapuliano! ¡Salud! Con mi agüita de cebada. Oye, Jerry. ¿Nos leemos otro número? Vamos a ver si podemos leer un número o dos. Yo creo que sí alcanzamos. Bueno, dependiendo. Porque sí me estoy deteniendo bastante a ver los detalles de esta magnífica obra. Es que la verdad, esta obra se tiene que... Tiene uno que deleitarse para poder entenderla. Oye, Jerry. Está bien. No pasa nada. Todo estará bien mientras no te vuelvas Bitu... Oh. Me dice, está bien, no pasará nada. Todo está bien mientras no te vuelvas Bitu... Oh, oh. Muy tarde, Sabi. Soy un asqueroso Btuber. Se los dije. Se los dije desde que me conocieron. Me iba a convertir en un asqueroso Btuber. Ahora, ¿seguimos con más fichas técnicas de personajes? Dice, Rosechu. Es una vida así muy hermosa Pokémon. Erizoeléctrica hembra. Edad, 15 años. Aficiones. Juguetear en los campos, no ser más pensados. Irse de compras en el centro comercial de Quick Bill y cocinar. Su entrenador original era su cuidador aquel. Rosei es el resultado de Rosechu. Le gusta... Le gusta coger... Flores. ¡Ay, qué bueno que lo aclaró! Dije, pinche Cris ya empezó con sus chingadas. ¡Ay, bueno! Le gusta coger, ¿eh? Flores. Ahí dice... Su flor favorita es el Zabud. ¿Qué cosa es eso? El Zabud. Posamen. Siempre mantiene su corazón guardado para Sonichu. ¡Ay, qué linda! Solo Sonichu puede cortar esa flor. Continuamos. Dice... Kel es la cuidadora de Rosechu y entrenadora Pokémon. Y que dice... ¿Nights qué? ¿Nights search? Cris... Ah, es que creo que es Cris al revés, ¿no? Cris... ¿Cris qué? ¿Cristian? Cris... Ah, es que es Cristian al revés. Es Night... Es el hijo... Es el hijo del jefe del equipo del... Del equipo Rocket, Giovanni. Oye, Jerry. Cristian al revés. A Rosechu le gusta coger flores. Y al Doom le gusta coger flores de poronga. Todos son referencis. Es una maceta para mi flor. ¿Qué flor? Mi flor de poronga. Oye, Jerry. A ver, ¿le estuvieron pagando todo este tiempo por Sonichu? Pienso que Sonichu pudo ser un boceto de un OK. Pues, de hecho, mi querido Fernando Mann, 1207, sí le estuvieron pagando a Cris por esto, ¿eh? Aunque no lo creas. Por eso él siguió sacando más obras. De hecho, hay un... La saga de Sonichu es muy larga, aunque no tiene un orden definido y la verdad está muy garabateada. Y ya se pone muy enfermita al final. Pero sí. Ok. Seguimos con el cómic. Luego dice... Dice... Sonichu negro, también conocido como Blachu. Él es el gemelo malvado de Sonichu. Fue creado en el laboratorio de Giovanni desde el ADN de Sonichu con una accidental dosis de cherry cola. Wow, qué original. Dice Bachachota... No, no. Cris vende sus dibujos culeros por subasta en eBay y usaba ese dinero en Legos en vez de pagar la renta y los impuestos. Hasta dejaba que sus animales pasaran hambre. Eso también hacía eso. Pero también le pagaban por seguir escribiendo a Sonichu. Sí vendía sus dibujos en eBay también. Y sí es cierto que se gastaba el dinero en pendejadas. Gracias, mi querida Bacha. Dice... Desde el arco iris de energía de Chaos Emerald, huevos fueron liberados en varios lugares alrededor del mundo. Estos eclosionaron en otros cinco erizos eléctricos con características especiales. Cuando todos los Pokémon erizos estaban juntos, ellos forman... ¡El combo caótico! ¡Ti, ti, 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 ti. ¿Qué pedo con este cómic? El combo caótico No inventes Ay, llevo 15 minutos Leyendo fichas técnicas de personajes Odio mi vida Ay Dice Lexiao, fichas personajes No valen merga, si Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a ver, dice Psíquico eléctrico Magichan Sonichu Magichan, Magichan Se crió a sí mismo En las montañas Mientras meditaba y perfeccionaba sus poderes telequinéticos Tiende a reservarse Un montón Ok, tenemos la primera abominación Segunda abominación Wild Sonichu Planta eléctrico Wild Fue creado en una jungla ¿Por qué? Por un binasor Que le enseñó Hojas navaja Y un sighter Que le mostró Cómo acceder A su velocidad Y poderes ninja Bubbles Rosechu Agua eléctrico Bubbles fue criada Por una madre Swampert Quien le enseñó A crear olas De marea Bubbles Tiene una personalidad Positiva y alegre A ella Simplemente Le encanta divertirse Es la mazorra del grupo Es una resbalosa Este Ponchi ¿Qué? Ponchi Sonichu Lucha eléctrico Ponchi creció en un dojo Donde perfeccionó sus puñetazos Él además Está lleno de humor random Perdió su cola En una brutal pelea Que feo está este cabrón Se ve que le han puesto Sus buenos chingazos Angélica Rosechu Volador eléctrico Angélica Fue criada En una iglesia Por monjas Ella Es una creyente Así que Hora Día Y noche Usualmente Está en paz Sobre todo Mientras vuela Muy alto I'm gonna love you Oh yeah Ahí anda volando Ya viste volar A la Angélica Rosechu Carnal Y nada Ella sí que sabe Volar Carnal I'm gonna love you Pasamos de página Antes de que me Me dé más Cringe con esta cosa Vamos acomodando esto Ay Dios Ay no Más pichas Pichas técnicas Dios mío No No Ficha técnica El cómic Dice Flame El pica Flor Ajá Mi flor de poronga No Es el protector De la piedra solar Maestra En la misteriosa Isla Arcoiris Dice De orígenes misteriosos Otros tres Pokémon Erizo eléctrico Harán temblar Quickbill Chris Chan Sonichu Así porque Porque sí O sea Chris tenía que convertirse También en Sonichu O sea No iba a dejarle La gloria No iba a dejarle la gloria No se más ¿Verdad? Señor Jerry ¿Usted en la iglesia Dice Señor Usted en la iglesia Se inclina Se incanta el pulpito Mira yo no Pero tengo unas amigas Que sí Y se la pasan Invocando a Dios Todo el rato Oh Dios Oh Dios Más fichas técnicas Dios mío A ver ¿Dónde sigue? ¿Sigue más acá abajo? ¿O es por aquí? No Si es por aquí Al 12 Ay mira Gracias Chris Miren Los numeró Numeró Los paneles Y las páginas Ay Gracias Chris Dice Y ahora Un par de villanos No darían Ni dos centavos Por ellos Tenemos A los Yerkops Y a Mary Lee Wallace Y por último Aquí estoy yo El creador insensato Ah no Insertado En la historia De Sony Chu Christian Weston Chandler Oye Jerry Una vez tuve pesadillas Con Sony Chu No es broma Salían esos dibujos Feos Cantando una canción De misa Pero en inglés Y era navidad Por ahora es lo que me acuerdo Wey Que sueños tan raros Tienes Corbata roja Tienes Tienes sueños Muy Muy peculiares A todos Me los chingo Con un Gio De X Exactamente Mi querido Armaceta Por mucho Que 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 Christian se esfuerce Con sus Pokémon Cualquier Pokémon De roca Les parte Su madre A ver Dice A ver Ahora lo voy a leer Con la voz De De Mary Lee Es la decana De su universidad Que casi lo expulsa Así es Hasano Y los Jercops Son los policías Del De la Creo que de la facultad O del supermercado Algo así Oye Jerry No me esperaba Este stream Pero me sorprende Que veas Este Comic De Nostra Ford Yume Yasha Lamento Decirte Que este Comic No es De Nostra Ford Si Si Se Se Que la Calidad Es Demasiado Alta Para Nostra Ford Y no lo es Fue horrible Bro Hubiera deseado No soñar Esa cosa Ay corbata roja Pues Yo no se Como te Sugestionaste Para soñar Algo así Demasiado Internet Tal vez Viejo Es lo Unico Que se Me ocurre Esta obra Aunque se Vea De tan Buena Calidad De tan Sublime No pertenece A Nostra Ford Osea Que injusta Es la vida Ahora lo voy a leer Con la voz De 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 Chris Que le pusimos La voz De 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 Para describirme A mi Mismo En la vida Real Soy una Persona Muy creativa Disfruto Jugar Videojuegos Sonic El Erizo Pokémon Animal Crossing También Me gusta Construir Con piezas De Lego Y Disfruto La mayoría De los Tipos De Música Además Me gustan Los Transformers Asimismo Juego Con cartas De Pokémon Y Yu-Gi-Oh Wey El nivel De virginidad De Chris Es enorme De solo Leer esto Me 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 creció Un Imen De solo Leer esto Me volví Virgen De Golpe Tengo Un nuevo Imen Para estrenar No mames Me imagino A todos Los erizos De Cookville Cantando Ave María Y luego El himno De la URSS Por el Partido Crapuliano Ay no Imagínate Eso sería Demasi Pues Esos pueden ser Efectos secundarios Después de ver Este directo Debe poner un Disclaim Al principio Del directo Si El 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 Exposición A este Streaming Puede traerle Alucinaciones Pesadillas Y este Delirios 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 Si De hecho Creo que fue Por esas Épocas En las que Este tema No era Conocido En Hispanoamérica Allá Del 2010 Había Un blog Donde Estaba Subido Esta Horripilancia Ahí Está Gracias Carlitos Que Perdón Gracias Corbata Roja por aclararnoslo Sí, me imagino que es eso Vamos a ver los datos básicos de Chris, dice, datos básicos Mide 5 pies con 10 pulgadas Nació el 24 de febrero De 1982 Estoy trabajando En conseguir un título de redacción Y diseño asistido por ordenador En Virginia Community College También estoy soltero Solo y necesito Novia Híjole, quien fuera Digna De este papirrín De esta belleza, no mames No hay mujer Digna de poder gozar La belleza de Chris Chan Pero bueno, veremos Si sale alguna afortunada Ni yo cuando nos tomamos 10 litros De agua de cebada con Ario X Quedamos mirando a los erizos cantando Solo se albureaban Solo se albureaban Ay, oye 10 litros de agua de cebada Está fuerte Mi buen Sabi Está fuerte Pero no dudo que tú hayas podido Y compartiendo con la Ario Novia Pues también Dice Bachatota Nos da Nos da un dato importante Dice Luego de que Mary Lee Walss Lo regañara Se creó el pedo mental De que iba en contra de él De que lo perseguía Y luego fue Casi arrestado Por la policía del mall El Fashion Square Por andar poniendo ahí También esos afiches De buscar novia Buscar chicas vírgenes Y se sintió perseguido También una vez Intentó pelearse Con un tipo En el GameStop Y lo sacó un policía También porque hizo Una escenita No lo dudo Dice Chris Chan A los 20 A los 20 y tantos años Estaba también También urgido Pero o sea Súper urgido Por lo que empezó A ir al shopping De su ciudad En la vida real A poner posters Posters Con el título Busco novias Busco chicas sin novia De 16 a 25 años Describiéndolo Muy virginal Que tenía que ser La chica No es chiste Este lo creo Y primero pues Que la tipa Está ¿Qué? Y primero pues Que la tipa Está Mary Lee Wals La directora De la universidad Lo amonestó Por esto Porque también Lo puso en la universidad Y de paso Ponía sus datos Se autodoxió El pendejo Gracias por tu Por el dato Mi querida Bacha Historias Del Lord Del muy 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 Este Este ¿Cómo se dice? Eh Documentado Lord Del querido Chris Dice The Black Jerry Recuerda La love quest Ah pues Es la dichosa Love quest Oye Jerry Chris Chancey Tuvo Varias novias Eran falsas Para sacarle Info Pero han sido Más de lo que Ha tenido El Doom Jaja Pues Y más Y más de las Que ha tenido Calciper Ups Lo dije Ay no Vamos a continuar ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¿Ya fue todo? Uy que la chinete Bueno Vamos a ver Otro número Sonichu Explicas O excepción De Christian West Enchurcho Oye Jerry Que pudiera Poder ser Similar a alguien Real Es pura coincidencia Para odiar El extremo De directamente Pedirles El cariñito Delicioso A las mujeres Por eso La seguridad Lo expulso De todos lados Si Ya me imagino Si Es que el tipo No se medía El tipo De plano De plano No se medía Para nada Vamos a ver Si encuentro El número 2 Porque nomás Tiene previsto Ver el número 1 Pero Pues la mitad Del cómic Son fichas técnicas Sonichu Sonichu Número 2 ¿No estará aquí También en este mismo En esta misma página? A ver Buscar Sonichu Sonic Vamos a ver Sonichu Sonichu Manga Sonichu No Sonichu 2 Sonichu 2 Sonic Ay nomás Cosas medio raras Sonichu 5 Ay que horrible Ay no Déjalo Busco mejor en Google Eso está horrible Nos estamos sumergiendo A lugares Que no queremos Ir Crapuleanos Sonichu Número 2 Sonic Aquí está La gran leyenda De Sonichu Ah pero está ¿En qué? ¿Qué aplicación es esta? ¿Se puede ver? No no se puede ver A ver Sonichu Traducido A ver A ver si aquí está No no está Sonichu 2 Sonichu 2 Sonichu Sonichu Capítulo 2 Déjenme ver Ay no puede ser En Amino Pero en Amino No Este Capítulo 1 Tomo 1 Chris-chan A ver si aquí está No no lo encuentro Por aquí tiene que estar El capítulo 2 O tomo 2 Sonichu Tomo 2 Vamos a ver si por aquí lo encuentro Capítulo 1 Ay pero nomás está Nomás está el capítulo 1 No encuentro el capítulo 2 Y está Y es Eh no Capítulo 2 Galería Descarga No no encuentro el capítulo 2 Carpulianos Si alguien tiene por ahí El link del capítulo 2 Mándemelo Porque no lo encuentro Dice Solo Solo el tomo 1 Está en español Aunque está en inglés Aunque está en inglés Este Sonichu Si está Si está en español Está en inglés No importa Lo puedo traducir Este Sonichu Cap 2 No 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 En webtoon Sonichu Parte 2 Sonichu Sonichu 4 A ver Sonichu Sonichu 2 Sonichu Ah creo que ya lo encontré Ya lo encontré Ya lo encontré Vamos a A leerlo Pero está en inglés Así que vamos a ver Cómo nos va Está en webtoon Sonichu número 1 Porque el que leímos Fue el número 0 Ok Dice 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 Desafortunadamente Sonic Si Y luego dice El otro Sonic Dice Dice Is that supposed to be Se supone que ese tendría que ser un clan El químico X Dice No Refresco de cola de cereza Wow Que pedo Y luego dice Todo el material de Sonichu Es material reservado Willy Willy Chocachaca De Lo de Sonichu Ok Ok Vamos a ver Dice por aquí El limomón Jerry Se está papeando al mundo de Soul En un debate En vivo Jerry Se están papeando al mundo de Soul En un debate ahora mismo Pero que debate En donde Para verlo más al rato Dice Soul Dice Jerry Nos va a traducir con doblaje Discovery Kit Yes Si Soul Así es Potente el Dr. Pepper Dice Ya Jan Jan Ed Ferro Vamos a ver Que dice Dice Darkness Speed En Lightning With an Accidential Dose Dice Oscuridad Velocidad Y truenos Puta madre Que dice aquí Dice Bueno El malo El Night Circuit Dice Incluso Incluso Even Even You Have Oye Jerry O Cholo 3 De Versus Sol Ahora Mismo Ahora Mismo Hijo Oye Eso se ve Bueno Eso sí Me genera un poco de morbo Tengo que admitirlo Mi querido Ligracia Luego lo veo Dice Ay es que dice Dice Incluso Aunque Even True You Have Lost Your Battle With That Headshot Sony 2 I'm Proud That You Were Able To Obten A Simple Dice Aunque Hayas Perdió Tu Batalla Contra Sony 2 Estoy Orgulloso De Que Hayas Obtenido Un Poco De Su DNA I Then Locate The Base Of Doctor Ivo Eggman También Incluso He Localizado La Base Del Doctor Eggman Robotnik A Pesar Needle To Say A Pesar De Eso Dice Incluso After I Showed Him The Photo Of That Pokemon He Was As Que Astoned And We Showed In Agreement Of Doctor Robotnik Reconstructing The DNA Machine That Was Found On New Island Soon Ay Que Esta Redacción Es Horrible We Have To A Sony Two Of Our Own To Send Out And Defeated The Original Bueno Prócticamente Está Diciendo Que Va Que Él Y el Doctor Eggman Se Unieron Para Hacer Un Clon De Sony Two Y No Se Que Página Y No Se Que Tanto Que Horribles Diálogos Luego Dice 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 Muestra De ADN Y Una Lata De Cola De Cereza Dice Hey Bill Bring The DNA Sample To The Machine Biatch Dice Dice Oye Bill Trae La Muestra De ADN A La Máquina Perra Y Luego Dice Y Luego Aparentemente Se Cae El Refresco En La Muestra Dice Ah Bueno No Importa Da Lo Mismo Igual Solamente Es ADN Y Luego Ya Mete La Máquina La Muestra La Máquina Y Lo Dice Analizando ADN Poniendo Información Y Lo Dice Pokémon Identificado Comenzando A Clonar Secuencia Y Luego Ya Se Empiezan A Salir Lucecitas Lo Dice Maybe Is The Liquid Dice Tal Vez Es El Líquido Pero Pero Este Sonichu Se Ve Más Negro Para Mí Dice Y Y Luego Dice Sonichu Dice Powerful Container Container Part Dice What Information Are These Fools Trying To Brainwash Into Mí Osea Estos Güeyes Me Quieren Como Quieren Lavarme El Cerebro Estos Tontos Dice I Do Whatever I Please Haré Lo Que Me De La Gana But A Long Play Pero A Largo Plazo Dice Y Luego Le Da Instrucciones You Are Sonichu You Are Obey Only Giovanni And His Son No Is You Are Dark Evil And Very Powerful When Estoy Leyendo Como Si Fuera Arnold Schwarzenegger When Awakened You Will Seek And Fight Your Original Counterpart Come With Me If You Want To Live Dice 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 Bueno Robotnik Aquí están Los resultados De tu habilidad Y genialidad ¿Cuál es tu opinión? Dice El me recuerda A otra criatura Que liberé Hace años Pero estoy seguro Que Sonichu Es más fuerte Dice Let's Let's Release him Vamos a liberarlo Oye Jerry Vente Mi Si quieres Vivir Ven Ay O Vallejo Ay O Vallejo Comin Como Comin Me You Want To Live Ay 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 Carlitos Del Rio Nos pone Un comentario Aquí Dice Si se pudiese Analizar a Chris Chan Desde un punto De vista Más serio Simplemente Se resumiría En una tragedia Ya que Chris Chan Simplemente Es una víctima Del sistema E idiosincrasia De su país Carente De empatía Por el minusválido Y siendo Pasado Y siendo Pasado A llevar Por A llevar Por los Demás Sin Mencionar De lo Negligente Que fueron Sus padres Al menos Aquí en Chile Choche 007 Al menos Tuvo apoyo De sus seres Queridos Para que no Terminara Como Chris Chan Chris Chan Fue el Resultado De varias Cosas De eso Si que Ni que Como bien Menciona Carlitos Hubo Negligencia Por parte De sus Padres Una Sociedad Que Pues Le dio Más Permisivas Que Apoyo Al Chris Pero bueno Si es otra Cosa Vamos a Continuar Dice Jefe Estoy leyendo Ondas Cerebrales De ese Pokémon Que Esta Brainwash Of The Pokémon Están They Are Racing Están Corriendo Y luego Dice No estoy Seguro Pero se Ve Negro Para mi Dice Oh bueno Dice Gil El sigue Siendo Un Erizo Un Pokémon Erizo Después De Todo Y luego Suena Bip 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 Dice He's Black Es Negro Menos mal Que no es el Doom Si no Ya Ya le hubiera Caído mal De Foul Lo Dice Well I Just Call him Black Sonichu Dice Bueno Solamente Lo llamaré Black Sonichu O Sonichu Negro Y luego Dice Ah Está Bien Para mi Si Wey Dime Como quieras Me vale Burger No importa Dice Hecho Mi nombre Es Night Sir Soy tu Amo Dice This is My father Este es Mi padre Giovanni No te No te No te Intrometas Con él Y Ese es El doctor Robotnik Dice But Let's Just Show That Blachu Deal Solo vamos A dejarlo En Blachu Porque 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 Sonichu Negro Suena muy Largo Y puede Sonar un Poco Extraño Así que Lo vamos A dejar En Blachu Dice My pleasure To make Your Acquaint Acquaint Black Sonichu Dice Que Que es Acquaint Acquaint Dice Un placer Tu Tu llegada Me imagino que ese como tu llegada Tu recebimiento Sonichu Dice Mine as well El mio también Por favor Acepta Estas botas Cohetes Como tu regalo De cumpleaños Dice Black Sonichu Rocket Booster Speed Increase Osea que Acaba de recibir Su primer boost El Black Chuu Dice Bien Black Chuu Vamos a lo oscurito Dice No dice And we will Brief you You Quise You Your Bird Mission Bird And Training Osea Vente pa'ca Sonichu Osea Ven aca A lo oscurito Te voy a dar tu misión Y tu Y tu entrenamiento De cumpleaños Venga 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 Chupacá Tres horas Después Encienda Las luces Dice Dices Así que Black Chuu Tienes alguna Pregunta Ahora Dice Si señor Dice Así que Me han clonado Del ADN Sonichu Dice Eso Técnicamente Eso no lo hace Mi padre Dice Además ¿Por qué Yo soy Blanco Porque soy Blanco Y no Negro ¿Por qué No pintas Blanco Chus Negros ¿Por qué salí prieto, cabrón? Dice, interesante pregunta, Blanchu Con todo el respeto Dice, I will not refer to Sonichu as your No me referiría a Sonichu como tu padre Más bien como tu hermano But not even look up to him Dice, but not even look up to him Dice, pero no, no lo veas de esa manera Y como científico, Bill reportó Que él derramó, derramó refresco de cereza Ahora me imagino al Jerry llevándose al oscurito A las áreas en la uni Y albureando a las maestras El G4G y el malo Gracias mi querido Zabibat Que no, no era tan aventado en la universidad Aunque no lo parezca, no Era bastante tranquilón Pero sí, sí tuve mis Por ahí mis asignaturas en el oscurito Con una que otra compañera Dice, dice, derramó refresco de cola En las muestras de ADN El químico Lo rojo y lo negro de los químicos Se ha de haber mezclado para crear negro Y el pigmento azul Amarillo, perdón ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿por qué estamos leyendo esta cosa? Dice, Giovanni He investigado en línea Y he encontrado información de Sonichu Déjame ver Le dice Mmm Qué rico Ah no, dice Dice Aparentemente Se ha reportado que el profesor Oak Dice Dice Se ha reportado por el profesor Oak Un Pokémon De Cuyo entrenador se llama Kel Dice Dice Excelente Robotnik Ahora Podemos comparar Estas estadísticas Con la de Blachu Y Y make Y hacerlo más fuerte Y rápido What is on the Que hay en la otra página Dice Esa es Rosechu Otro Pokémon Eléctrico Erizo También 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 he aprendido Que ella es La La novia de De Sonichu Dice Yes Giovanni Jajajaja Dice Perfecto Ahora Tenemos un plan To lure Sonichu Para llevar a Sonichu A una trampa After training Después de entrenar a Blackchu Vamos a secuestrar a Rosechu Jajajajajajaja Jajajajajaja Buen trabajo Ahora Now we make a machine Ahora haremos una máquina Para drenar el poder De Sonichu Doctor Robotnik Muajajajajaja Y luego hice Black Sonichu Training Y le hice Prueba de velocidad Oye Jerry Me paso a retirar Generalísimo Besitos en el seno amor Fogor dos Gracias mi querido Sam Por acompañarnos Y gracias por tus diez bits Continuamos Empieza Empieza en cueca de entrenamiento Welcome to the limits Limits Y está aquí La prueba de velocidad Resultado 200 kilómetros por hora Prueba de fuerza Resultado 20 toneladas De poder Y luego dice Spin dash test O sea el giro de la prueba de giro Y luego dice 200 rotaciones por minuto Eso de hecho está súper lento Pero bueno Dice prueba de práctica de tiro 99.5% de efectividad Oh por dios Sonichu Black Sonichu está demasiado poderoso Denle su propio y se cae al tipo Está súper roto ¿Qué vamos a hacer banda? ¿Qué será de Sonichu ahora Con este rival? Demonios Black Sonichu es demasiado poderoso Prácticamente deberíamos darle su propio y se cae y un harem de una vez Dice Aquí están los resultados que pidió señor Excelente Ahora vemos que Sonichu Ataque especial 3 puntitos Defensa especial 2 puntitos Este Eh Puntos de golpe 2 puntitos Velocidad 3 puntitos Ataque 2 puntitos Defensa 2 puntitos Y ahora vemos a Black Sonichu Que tiene Ataque especial 3 puntitos Defensa especial 2 puntitos Puntos de ataque O de golpe 2 puntitos Velocidad 3 puntitos Ataque 3 puntitos Está retísimo Y defensa 1 puntito Pero bueno ¿Qué importa? Se lo perdonamos Y lo dice Bueno Ellos Ellos se ven similares Pero Black Sonichu Tiene más fuerza Oye Jerry Estoy de acuerdo Muy buenas noches Doc Reportándome Mi querido Rojo J López Gracias por acompañarnos Estamos viendo el cómic De De Sonichu Gracias por tus 10 bits Bienvenido Y luego dice Lexhaw Puros puntitos Así es viejo Puros puntitos Pero Black Black Sonichu Como dice Frankie Black Sonichu Es el meta Así es Dice Si It looks like He's ready Parece que ya está listo Para la misión O sea El wey lleva 5 horas de entrenamiento Y ya está listo Para la misión Está rotísimo Lo dice Dice Black Sonichu Please report To my office Immediately It's time for your mission Dice Black Sonichu Por favor Repórtate a mi oficina Es hora de que te ganes Tu ascenso Piyin No Es tiempo Para tu misión Dice Creo que mi entrenamiento Está completado Es tiempo Para que Para que Es time To prepare Es hora de que Me prepare Para mi encuentro Contra mi hermano Sonichu Continuará Continuará Oh dios mío Ya tenemos El videojuego De Sonichu Por dios Cúmpralo En su tienda Más cercana Amigos Dice Sonichu It's a Pokémon It's a Pokémon It's a Pokémon So catch Dice I am on a Gameboy Advance Oh rayos Get zapping with him To Kaori Combo Biatch Aquí tenemos El videojuego De Sonichu En Gameboy Advance Tenemos La Light Inversion Y la que Y la que Y la Aqua No si es Light Inversion Y la otra que es Aqua Version O que es No dice Sonichu Advance Sonichu Sonichu Advance Ah es que es Sonichu Advance Y Pokémon Light Inversion Ah ya entendí Ya entendí Dice Te saltaste un tomo Combo No No me salté un tomo Este es Es que es el número Mira Sonichu número uno El que me leí Fue el número cero Estoy Estoy segurísimo Ah mira Aquí hay otro Episodio Ah ya se me En cual episodio cinco Oye Jerry Yo me iba a comprar El Sonichu Para PC Por Steam Pero lo gasté En el DLC Virgen A los 33 En Freefare Sabi Una difícil decisión Que me hares Que me hará Más virgen Comprar el cómic De Sonichu O el DLC De Virgen A los 33 De Free Fire Difícil decisión Sabi Entonces vean Ya valió Sonichu Que pasará Con Sonichu Ahora Que Black Black Que Black Sonichu Acaba de terminar Su entre Veanlo Está rotísimo Está rotísimo Black Sonichu Vean Tremendo No hombre No no Vean esos brazos Vean que brazos Vean que piernotas Vean que piezotes Vean que pezotes Se carga Sonichu Riquísimo Y no olviden Comprar El nuevo juego De Sonichu Para Advance Y la nueva edición De Pokémon Line Inversion Dice Gameboy Advance Pokémon Son marcas registradas De Nintendo Of America Todo 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 El material De Sonichu Es marca Registrada Del 2000 A 2005 Por Christian Weston Churchill Ay wey Que emociones Este comic No manchen Está super denso El comic No me lo van a creer Banda No me lo van a Me van a llamar Exagerado Pero Hasta ahorita Por muy ridículo Que suene Le estoy entendiendo Más al comic De Sonichu Que al del Festival Impronunciable Me cae De a madre Que si Se ve rotisimo Esmen Así es AXA Estudios Aquí Míralo Está rotisimo Wey Ya dele En su Y se calla Este tipo Ya Su Arem Ya Ya rompió El RPG Blackchu Eres la neta Y como les decía Entiendo más Al menos En este comic Se toman El tiempo De explicarte Que pedo O sea Te dicen De donde salió De donde salió Black Sonichu De donde salió Sonichu De donde salió Rosachudo Te lo explican En el festival Impronunciable No te explican Ni madre O sea De donde salió Yogurlite Quien sabe De donde salió La pájara Peggy Quien sabe De donde salió El otro Wey pelirrojo Quien sabe Pero aquí Te lo explican O sea Esto es otro pedo Entonces Vamos a dejarlo En el número 2 Por ahora Mis queridos Crapulianos Una obra Maravillosa Entonces Voy a leerlos Aquí en los comentarios Banda Porque wey No mames Es demasiada emoción Por un día No puedo creerlo Gotta go fast Gotta go fast Así es Mis queridos Crapulianos Es demasiado Demasiado Poder Dice Pichos Videos documentales De una hora Cada uno Dice Lexchau Aparte Los nombres Son fáciles De recordar Si es cierto También Omar O sea Es Rosachú Sonichú Black Sonichú Cierto Este Por aquí Este Dice Me están diciendo Que Chris Chan Es más talentoso Que el Doom Como es posible Si el Doom Es más ario Pues será más ario Pero es más talentoso Chris es más talentoso Que el Doom Lord Boobie Dice Me han robado Una hora de mi vida Y quiero que me la devuelva Bueno La vida es perniciar De todas formas De Vlade Dice Nostra Force Sacará su versión De Ariochu Ariochu Más ario No se puede Ay Dios Sonichú Y mayor Que Nostra Force Dice Oye Jerry Es inútil La gente Desea Mantenerme Virgen La Love Que esta Está rodeada De Jerkops Y si está Rodeado De Jerkops Jamás Podré Encontrar El amor Lo voy a leer Mi buen Sabi Como Como Lo leería El personaje De Nostra Force El pelirrojo Y dice Es inútil La gente Desea mantenerse Virgen La Love Pues Está rodeada De Jerkops Oye Jerry Si está rodeada De Jerkops Jamás podré Encontrar el amor Aprovechando Que ya acabaste Podrías ver Mi meme De Calcifer Vuelve a casa Está en Youtube Sale esto al final Cara enamorada A ver Déjamelo busco Sale en Youtube